Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy Yo soy una heredera de tu maya Pero no hay besos que te vienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con la cara Se escucha en la calle Que ella no me quiere Me dirí que no es la cara Pregúntale, si tú quieras Y la te juro que siempre está así Y nunca te vienes dando el reto Y nunca quise burlarme de ti Conmigo no es, no se sabe Me digo que no hay enloquecí Yo soy una toquisa Con mi cuerpo me humiza Puro, puro, chata Puro, puro, chata Brilla tu mantea Yo te quiero quien no quiera Puro, puro, chata Puro, puro, chata Puro, chata ¿Qué? No te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje No siempre es como el aire No soy de ti ni de nada Nadie, 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 nadie Para los amigos como el de oficia Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje No te quiero que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje No siempre es como el aire No soy de ti ni de nada Nadie, 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 nadie Nadie, nadie, nadie We're ready, we're ready, baby Chau Puro, puro chantaje Mighty boy Lopa ¡Gracias!